Regresó a Barranca Bermeja el club Barranqueños luego de lograr el título del Mundialito en Santa Marta. Logramos el objetivo este año, fue ser campeón en la tercera edición del torneo Mundialito Incomeza, la verdad que fue maravilloso. Barranqueños derrotó al equipo de la Masía de Norte de Santander, que hace seis meses le había quitado el título en Bucaramanga. Excelente, ya que es un gran rival, tiene muy buenos jugadores, la verdad que vencimos a un gran rival. Y hoy me siento orgulloso igualmente del trabajo que hicieron mis niños porque dejaron en alto el fútbol de Barranqueños y el de Barranca Bermeja. Fueron meses de trabajo para poder cumplir este objetivo. Gracias al profe ganamos la final, fue muy dura la final, gracias a los jugadores. Bien, gracias a los profesores, gracias al club que nos ayudó a ser fuertes y nos ayudó a llegar hasta acá para traer el título. Cada partido que fue pasando, fue emocionando al grupo que veía el título muy cerca. Muy duro porque nosotros queríamos ganar a ese equipo y fuimos deportados para ese equipo. Estaba muy feliz allá en Santa Marta, gracias a nuestro profesor y gracias a nuestros entrenadores. Barranqueños con el campeonato asegura su participación en la Copa Ciudad de Bogotá en el mes de diciembre.